Esperemos que esto sea corregido inmediatamente. Señor Martín Dávalos Guerra, para que nuestro público tenga una imagen más certera, usted ha traído pruebas conforme prometió y las imágenes van a ser pasadas y usted las va a ir comentando. Vamos a ir viendo entonces las imágenes en breve. Estimado señor Martín Dávalos, explíquenos qué pruebas ha traído. Mire, estas son unas fotos del día de la usurpación, donde el fiscal, junto a la comisaría, ingresa a mi propiedad después que entraron más de 50 delincuentes, me robaron, como usted ven ahí, me saquearon todo, mis cosas, mis pertenencias de mi casa, ese era mi cuarto donde yo vivía, prácticamente está totalmente probado que era mi casa, sin embargo, han reenclosado la puerta, está la chapa ahí rota de los delincuentes que ingresaron, robaron, saquearon mi casa, mi local, ya, se ve claramente, ahí está el fiscal, sale el comisario, el comisario constatando todos esos hechos y sin embargo, en el atestado no lo ha considerado, ha considerado certificaciones de presunción y no ha considerado el cuarto de mi hija, donde destrozan el cuarto de mi hija, entran, saquean todo, en mi almacén, revientan la puerta de mi almacén y mi mercadería y me roban mercadería por más de 80 mil soles. ¿80 mil soles? Más de 80 mil soles en mercadería de productos de los proveedores con los que yo trabajaba. revientan la puerta de mi almacén, ahí están, abren todas las cajas y me roban toda la mercadería. Sin embargo, mira, ahí está la chapa, donde revientan la chapa, entran y revientan la chapa. Estas fotos yo las tomo cuando yo ingreso con el fiscal, ya, después que llamo al fiscal, después que usupan a estas personas, yo entro con el fiscal y tomo estas fotos, donde aparecen, mira, cómo han reventado la puerta, ya, esa es la puerta del ingreso de mi local hacia mi casa, porque yo había abierto un ingreso de local hacia mi casa, ahí está el policía constatando. Ya dentro del local comercial, ¿no? Ya dentro del local de mi casa y local comercial, porque aparte de que era mi local, era mi casa. Aparte de que ese local era mi casa. Ese día me robaron, me robaron laptop, me robaron dinero, me robaron mercadería, accesorios de mi mercadería, todo. Sin embargo, adentro, cuando entra el fiscal, encuentra, pues, que yo vivía ahí. Encuentra hasta los platos que recién habíamos tomado desayuno. Y, sin embargo, eso no lo considera el comisario Sarmiento, para hacer su atestado. No considera las fotos, no considera el certificado médico legista de los golpes que yo tengo, y sabe en base a qué hace el atestado, en base a tres certificaciones de presunción. Se presume que yo metí ante el gente. Se presume de que, este, son tres certificaciones. Se presume que yo me retiré voluntariamente, también pone. Correcto. Pero, a ver, señor Martín, en ese momento del ingreso, supuestamente estaba un fiscal. ¿Por qué ese fiscal no recuabó esas pruebas? ¿Qué pasó? Es que, lamentablemente, yo creo que en ese sentido, las leyes se están totalmente equivocadas. ¿Cuál es el nombre de ese fiscal? Sí, doctor Arroyo Ames. Arroyo Ames. Anoten bien ese nombre, estimado televidente. El fiscal Arroyo Ames es el que intervino en las imágenes que ustedes han visto y no ha considerado muchas pruebas importantes. Ojo, ahora vamos a pasar el video de los policías donde prácticamente lo amenazan a usted. Explíquenos. Ahora yo, mira, por querer hacer valer mi derecho, ya, la comisaría, todo el mundo sabe que en la comisaría ya no hay confianza en los policías, ya no hay confianza en la comisaría. Y, lamentablemente, ya se perdió la confianza total. Bueno, mis padres me comentaban que no, que la comisaría. Vuelve a decir, a ver, vuelve a decir. Vuelve a decir, pues, que me queje donde hice. Donde chucha sea, me quejo. ¿Que me quejo donde chucha sea? ¿Donde me quejo donde chucha sea? Dígame, con lo que me he dicho ahorita. ¿Que me quejo donde chucha sea? ¿Cómo me he dicho? ¿Cómo me he dicho? Dígame. Quiero volver a escuchar. Dígame, pues, a ver, lo que ahorita me ha dicho. Que me queja donde chucha sea, ¿no? Tú reclama judicialmente. Me voy a quejar de inspectoría que hay un patrullero que le cuida todas las noches acá porque les han pagado. Cuando Jesús María es grande y hay un patrullero destinado todas las noches a cuidarle a esta casa a estos usurpadores, a estos delincuentes que me han usurpado mi propiedad. Y que ustedes han hecho un atestado a favor de ellos. Pero el día que a mí me usurparon nunca hubo un patrullero como hay acá. Reclama, juicio. Nueve horas. ¿Se entiende? Reclama, juicio. ¿Me dice usted que me vaya a quejar donde chucha quiebra? Reclama, juicio. ¿Así me dice? ¿Así me dice usted que me vaya a quejar donde chucha quiebra? ¿Qué? 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 Máscaras, corrupto. Bien, estimado televidente, son sumamente evidentes. Explíquenos, señor, el contexto de esas imágenes. Como todas las noches, yo le tomo fotos y grabo que los policías cuidan la propiedad después que me han usurpado. Todas las noches le cuidan la propiedad como si fuera casa de presidente. Se nota tan lentamente que están coludidos con ellos. Ahí estamos al frente de su negocio. Eso es claro. Y hay una camioneta de la policía al frente de los usurpadores. Después de mi local y que era mi casa, mi vivienda y mi spa. Cuidándole todas las noches a los usurpadores. Entonces, como todas las noches, yo le tomo fotos. Y en una de esas noches, yo le estaba tomando fotos, le estaba filmando, porque son pruebas para poder yo denunciar esto. He denunciado esto a la inspectoría y quiero ver también cómo va el tema de la inspectoría. Y sucede que este señor se baja y me dice que para qué firmo. Y yo le digo, ¿sabes qué? Yo firmo por esto. Y me dice, ¿sabes? Me voy a quejar a la inspectoría. Y me dice, quéjate donde chucha quieras. Y vete acá que te voy a meter un balazo. Y me trata de quitar como usted ve. Y no solo eso, hasta hace la semana pasada, igualmente yo estuve, yo estuve, disculpe, ¿podría alcanzarme mi saco? Yo estuve tomando fotos de la misma forma. Se bajaron policías y con los delincuentes que cuidan mi casa que me usurparon, me persiguieron y me rompieron, como usted ve, me rompieron. A ver, ponche la cámara, por favor. Me quisieron quitar las pruebas que yo tengo, estas pruebas que tengo y más pruebas que tengo aún, que voy a seguir mostrando. ¿Eso se lo rompió el policía? Porque los delincuentes, conjuntamente con los policías, me rompieron el saco, quitando las pruebas, ya, y me han amenazado de muerte. No solo eso, el comisario de Jesús María, el día que voy a poner mi denuncia, me amenaza de muerte prácticamente, porque me dice, el comisario Sarmiento me dice, antes que lo cambie, que por qué lo denuncia a la inspectoría. Que por qué lo denuncia a la inspectoría. Y yo le explico los motivos. Y me dice, ¿sabes qué? Si tu denuncia prescribe, tú no vas a poder caminar por las calles. Yo estoy ahorita amenazado de muerte, he pedido garantías personales para mí, mi esposa y mi hija, pero yo quisiera invocar a la ministra de Justicia, que realmente me he dado cuenta que en este Perú no existe justicia. Y el ministro del Interior también. El ministro del Interior también tiene que ser drástico en este tema. ¿Por qué? Porque muchas personas me dicen, ¿sabes qué, Martín? Si esto te hubiera sucedido fuera, en otro país, estas personas estarían presas y a ti te estarían indemnizando. Pero sin embargo, yo tengo que seguir luchando, yo tengo que seguir hasta el último invirtiendo para poder seguir mi proceso. Por eso, estimado televidente, para que quede más claro, vamos a volver a pasar el video del abuso policial.